Vamos ahora a Rusia, un país que está sumergido de una guerra con Ucrania hace más de dos años y donde pareciera que no se habla de otra cosa que no fuera la guerra. Sin embargo, la policía de ese país detuvo a una banda criminal que portaba 76 kilos de cocaína. Lo llevaban en un cargamento de plátanos colombianos. Y este tipo de sucesos, de alguna manera, dejan entrever lo permeables que son los estados del mundo, ¿no? Fíjense que trasladaron esta enorme cantidad de drogas desde lejísimas latitudes y lograron insertarla en uno de los países con mayor seguridad nacional como lo es Rusia. También demuestra la fuerza del contrabando. Y en este caso, una fuerza vulnerada por la actividad policial, ya que fue la policía rusa quien requisó en el enclave báltico de Kaliningrado un alijo de 76 kilos de cocaína, escondidos en un cargamento de plátanos que llegaba desde Colombia. Informaron que durante la revisión de cargamentos, los policías requisaron nueve cajas dentro de las cuales había, bajo una capa de frutas, 76 kilogramos de briquetas con una sustancia en polvo color blanco. Eso es lo que dijo posteriormente el informe, ¿no? Que acompañó esta decomisión. Rusia publicó un video en el que se muestra el contenedor donde estaba el cargamento de plátanos y también los agentes verificando este tipo de cajas que portaban ni más ni menos que un millonario motín de cocaína. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!